Y el motivo son nuestros 40 años de egresados, que vamos a cumplir a fin de año, pero vamos juntándonos con tiempo y a recordar toda nuestra época hermosa de la secundaria, la adolescencia y primera juventud. ¿Todas egresadas del ICMA? Egresadas del ICMA, sí, y todas muy cantoras. Hemos visto, hemos escuchado también. Siempre me siguieron, siempre he estado, digo me siguieron porque era la única guitarra. ¿Siempre tocaste la guitarra vos? Siempre tocaste la guitarra desde segundo grado, o sea, muchas de ellas, yo hice la primaria con muchas de ellas y después se sumaron en el secundario el resto. Conozco algunas caras, pero otras no. Contame de dónde son. Yo soy de acá, por empezar, como hablo, soy Adriana Liendo, soy mi reina nativa de acá. ¿Y las otras chicas? Sí, la mayoría, todas, y algunas son... A ver, vamos a charlar con todas, querés. A ver, contame. Cuando estábamos nosotras en la secundaria había gente de Carrilobos, de Luque, de Río Segundo, de todo, de Matorrales, de Zacanta, entonces era de todos los pueblos cercanos, había gente estudiando con nosotros en la secundaria. Bueno, y una preguntita que quizás ustedes, cuando se encontraron todas, ¿cómo fue? Emoción, todo. Esta mañana fue llanto, alegría, gritos, besos. ¿Se habían visto algunas quizás sí, pero otras no? Hacía desde el 2013, fue nuestro último encuentro, pero no estuvimos todas. Entonces ahora nos volvimos a encontrar, pero te digo, ahora las tecnologías nos ayudó bastante y tenemos un grupo de WhatsApp, de Face, en la cual nos seguimos encontrando. Y algo que hay que destacar, que también llegó una persona que es la preceptora en aquel tiempo, ¿o no? La preceptora, pero hacerla hablar a ella, sí, la verdad que fue una emoción encontrarnos con ella hoy acá, sí, hermosa. Esto de encontrarse, esto de encontrarse así con sus compañeras de la secundaria, ¿qué se siente? Cuéntennos. Y es una caricia al alma, yo creo. En realidad, nosotros siempre, periódicamente, a lo mejor no con asiduidad, pero nos fuimos juntando. Y diferentes grupos, a veces algunas y otras, lo que pasa es que estamos en distintos puntos. Entonces, varias se han ido de la zona y hay chicas que vinieron hoy de otras provincias, chicas, ¿no? Sí, siguen siendo las chicas, siguen siendo las chicas, es cierto. Sí, para nosotros seguimos siendo las chicas. Así que vienen de Corrientes, de Buenos Aires, de Santa Fe, La Rioja. De todos lados, ¿eh? Claro, cada una forjó su destino con una profesión distinta y en distintos lugares del país, ¿no? Y tenemos un par que se habían ido a España y una sigue viviendo en España. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones por esta reunión y convocatoria, porque vemos que son muchas. Pero quiero que la preceptora nos diga, ¿cómo es este grupo, preceptora? Eran maravillosas, maravillosas. Dice que no mienta, dice... No, 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 no. Eran muy educadas, muy respetuosas. Tenían sus cositas, pero eran travesuras lindas, hay que decir, porque antes se divertían sanamente. Ahora también, ¿no? La verdad es que es muy difícil esto de que se reúnan ellas y la convoquen a la preceptora, ¿viste? Porque esto por algo debe ser, Ofelia. Por algo será. Para mí ha sido un orgullo estar aquí con ellas. Estoy muy feliz con todas. Ver algunas... ¿Te dudaste de todas? Está caído un registro. No, no, mira. Tiene el alma de docente, ¿viste? Sí, sí, sí. Para volverlas a ubicar. Emoción. ¿Tomo asistencia? ¿Apenas llegó, no? No, les preguntaba cómo te llamas. Qué vergüenza. ¿Muchos cambios en ellas? Sí, sí, muchos cambios. Y ellas habrán visto en mí, en los años. Es mutuo. Pasaron 40 años, dicen las chicas. Sí, 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 sí. Pero un lindo encuentro. Hay lágrimas. Sí, las veo, las veo todas. Mirá allá. Sí, sí, sí. Muy emocionante. Mucho emocionante. Muy emocionante. A ver, vamos a ver. A ver qué pasó. A ver. Elvita tomó asistencia cuando llegamos porque es la que se acuerda la lista de memoria. A ver, contame, ¿cómo fue de acordarse después de 40 años? No, siempre. Como siempre fuimos más o menos la misma lista. Era fácil. Empezaba Algarve, Álvarez, Barraza, Berteto, Ungevani, ¿viste? Y seguíamos. Aparte tenemos la medallita que muchas le hemos traído, que fue de egreso. Allá hay otra. Formaba Instituto del Inmaculado Corazón de María Doratrices y el nombre de cada una en cada pétalo. Bien. Qué bueno esto. ¿Qué aconsejan las distintas promociones? Que lo hagan, que se reúnan, que... Yo sí, porque ahora vivo en un pueblo pequeño y, bueno, mis hijas han ido a un colegio secundario que son poquitos y ni así se reúnen. Entonces, nosotros hemos reunido como cinco o seis veces desde los 40 años. Qué lindo. Ahora más seguido porque hace dos o tres años que nos juntamos de nuevo. Y es tan lindo porque uno evoca cosas, qué sé yo, ha sido... Hemos tenido momentos lindos y momentos no tan lindos, pero estamos siempre recordándonos. Recién cuando las escuchaba cantar decían entre ustedes, hemos vuelto a la adolescencia. Sí, porque son las canciones que cantábamos en esa época. La palabra de luz de atardecer, de un invierno frío y gris, me dirás que todo terminó y te irás sin mí. En tus ojos habrá otra ilusión, en tu boca otra canción, en tu pecho el dulce despertar de otro nuevo amor. Gitano, canta solo una canción de amor. Gracias por ver el video.